En el año 2086, dos pacíficos extraterrestres viajaron a la Tierra buscando nuestra ayuda. En agradecimiento nos dieron los planos del primer hiperimpulsor, lo que permitió a la humanidad abrir los caminos a las estrellas. Así se reunió después un equipo selecto que protegería a la alianza planetaria. Exploradores valerosos, devotos de los más altos ideales de justicia y dedicados a preservar la ley y el orden en la nueva frontera. Estas son las aventuras de los Guardianes de la Galaxia. ¡Gracias! ¡Gracias!